Vamos a Piscis. Vamos con Piscis. Bueno, considere adoptar una mascota. Le va a agregar cariño, le va a aportar magia a su vida. Es muy importante, porque las mascotas traen una cosita que los seres humanos no traen. En el dinero recurra a sus habilidades para concretar sus planes, revise lo que ha dejado atrás, bien ordenaditos. Los Piscis no tienen muchos problemas económicos porque son en un sentido ordenado, aunque son soñadores, también saben gastar, pero también saben ordenarse. Y en el amor las dudas le están demorando. Piense si esa persona le puede entregar amor. Si es que sí, quédese y si no, también parta. Hay algún momento en que uno también tiene que decidir irse. Porque demoran mucho las cosas, tampoco es bueno. O quedarse, también es bueno, pero tomar una decisión. Las dudas nunca han sido buenas en el amor. Oye, a propósito de dudas, nos escribe Cristina y dice, yo soy Virgo, pero él es Piscis y me engañó. ¡Oh! Lo perdono, pregunta, lo quiero mucho. Y tenemos un bebé de cinco meses. Me gusta la palabra perdón a mí porque es como que las relaciones quedan distintas. El que perdona queda como en alto, el otro queda en bajo y como castigado. Yo creo que a veces, ante la infidelidad, hay que más bien comprender, entender, amar, aceptar y seguir. Ajá. Si es que no le duele. Bueno, si puede hacerlo. No es una orden, no es un consejo. Pedro, ¿qué son las cosas que en el amor a los Piscis le hacen dudar? Es que los Piscis son personas, siempre digo, que traen asuntos de la infancia no resueltos. Y a veces se traen esos problemas a la pareja y empiezan a dudar si me quieren o no me quieren. Pero, ¿quién no va a querer un Piscis o una Piscis? Son queribles, ¿verdad? Son lo más, lo más, lo más queribles. Piscis y dramáticos. Sí, pero son queribles y son más. Son como un Piscis. Yo por lo menos no conozco mejores amigos que los Piscis. Federito, lo último. Coni dice, soy Piscis, cabra de metal en pleno periodo de exámenes de salud. Muy preocupada y con mucha pena. Está con algunos exámenes de salud que se tiene que hacer. ¿Cómo saldrá todo? Bueno, tú visualiza tu cuerpo dorado, todas sus células funcionando. Háblale a tu cuerpo. Hoy día he leído muchos artículos que dicen las palabras sanan más que los remedios. Así que métete bien en el cuerpo de que estás sana, que todas tus células están funcionando bien. Y ayúdate para que los exámenes te salgan bien. Sí, pues. Hay que ir preparada con que todo va a estar bien. Yo siempre que voy a tomarme la presión porque dicen que soy hipertense, como no quiero tomar remedio, me mentalizo y digo, no, mi presión fabulosa, fabulosa, fabulosa. Y ya cuando llega mi hijo que me llega al médico, no, súper buena la presión de caballero. El cuerpo también está dominado por la mente y por la energía.